...de las mediatorias, decíamos Beltrán, por edad al sub-23, no, Scaloni dijo, no, que venga a entrenar con la mayor. Sí, bueno, buenas tardes, la verdad que sí, feliz, muy contento de volver nuevamente, siempre uno sueña con estar acá cuando empieza a jugar de chiquito la pelota, así que nada, por suerte estoy acá con unos grandísimos compañeros que me hicieron también la adaptación muy fácil porque son todos grandes personas, así que nada, aprender, escucharlo y bueno, ir adaptándose también. ¿Y siguiendo los pasos de Julián de alguna manera? Sí, sí, bueno, eso es lo que me preguntaban recién, nada, uno cuando tiene a Lautaro, Julián, adelante y tantos otros grandes compañeros, uno siempre trata de escuchar, de aprender que ellos son más grandes, que ellos tienen un poco más de recorrido, así que nada, con humildad uno trata de dar lo mejor de sí mismo y bueno, ¿por qué no seguir los mismos caminos de Juli? ¿Cómo te estás sintiendo en estas prácticas? ¿Cómo es también compartir con Messi? ¿Cómo lo viste a él? No, bien, bien, la verdad que bien, es una gran persona, se nota, hemos hablado algo un poco, así que nada, contento, la única palabra que me sale ahora es decir que estoy contento, estoy feliz de estar acá, así que nada, a disposición también del entrenador, así que nada, adaptándome de a poco en los entrenamientos. ¿La personal, la adaptación al fútbol europeo? No, bien, bien, es un fútbol diferente, no te voy a mentir, más físico, más fuerte, así que nada, adaptándome de a poco, sumando algunos que otros minutos, así que nada, contento y seguramente que en los próximos meses se vendrán cosas muy lindas. ¿A nivel posicional lo tomás como una competencia o como un aprendizaje todo esto? Porque tenés lindos competidores. Sí, sí, obviamente, bueno, me ha pasado también en otros clubes de tener delanteros de gran categoría y lo trato de tomar de las dos formas, uno los mira y aprende, habla con ellos, le dan consejos y también son la competencia, así que nada, se trata de sacar de todo un poco para lo mejor de mí y para lo mejor del grupo. Este Messi intermitente, que cuida al físico, que es una incertidumbre si puede estar o no, me parece que también les da responsabilidad a ustedes de jugar sin él. Sí, bueno, creo que el grupo también lo ha hecho algunas veces cuando Leo no estuvo y lo hizo muy bien, pero bueno, sabemos lo importante que es Leo para nosotros y para lo que es para el país, así que nada, siempre que esté él en la cancha será mejor para todos y bueno, cuando... Después está hablando Beltrán, hombre hoy de las Fiorentina y del seleccionado argentino. Presionar, salir a jugar, así que nada, movimiento todo el tiempo, es un equipo muy, pero muy dinámico, así que nada, estar siempre en movimiento y bueno, cuando no lo tenemos presionado como lo hacen los chicos. ¿Y a River lo seguís a la distancia? Sí, 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 obvio, lo seguimos ahí con el chino siempre que podemos, a veces se nos hace un poco tarde porque River suele jugar siempre casi a las nueve de la noche, nueve y media, entonces se nos hace un poco tarde, pero por ahí a veces cuando jugamos tarde nos quedamos despiertos para verlo. Gracias por ver el video.